www.feyyaz.com publicación marcada muy bien chicos vamos a ver que paso aca Uy, no te acuerdas si quieres entrando al área, vigilen el cielo che, una nueva grieta eh que mas se podrá seguir entrando al el edificio está en el área Uy, que cargoso se mete por el pelo, tío se rompió todo mal, eh se movimos donde volvés aca un pedazo de cajas no me dispares, no me dispares la del chumbo igual te llevo, no jodas Uy cuando hay lugares para cruzar lugar donde se puede bajar con alguien pero hasta ahí nomas Uy, nada mas Uy, la cae aca y hasta donde sigue la grieta acaeern y para que contamos no, ya no hay mas grietas Hasta acá llegó. Bueno, vamos a ver si encontramos cosas raras ahí. O podríamos visitar lugares... Oye, un chaval ahí adentro. Podríamos visitar lugares que sabemos dónde pueden llegar a estar abiertas. Quizá las minas. Están todos mirando la grieta. Ahí la iba jugando. El enemigo lanzó un UAV avanzado. Estamos expuestos. Tampoco es tan grandioso esto. Hola, amigo. Lo siento, pero... Es mi grieta. Solamente yo puedo verla. Ah, pero aquí tengo un ataque. No hay que tener cuidado, pero... No, tampoco. Acá estoy. Espero que tengas a un bubito, porque... Voy de copinote. Objetivo marcado. ¡Ataquen! ¿Qué veo? Extracción en espera. Marquen la zona de ataque. Ya arriba del edificio. Igual parece que ya no se puede entrar a ese edificio que está caído. Pero estaba bueno que se pueda. O sea, nos ayudamos y nos vamos. Ahí vino. Hola, amigo. Hola, amigo. Hola, amigo. Hola, amigo. Hola, amigo. Hola, amigo. Se toqué. Ah, se murió. Va, se murió. Tomate. Yo festejaba como si no hubiese dicho nada. No es mi culpa. Él se cruzó. No es el primer ajeada al guardraal físico. El guardraal me he aspecto igual. Ahí se bajó uno. En el equipo entrando en el área Le disparo a mi helicóptero, ¿por qué le disparas a mi helicóptero? ¿Por qué me disparas a mí? Yo no le hiciera a nadie Yo nada más quería Matarlo Me acabo de llevar a la gente Ya no ¿Es la nueva escopeta? Es la nueva escopeta Voy a grabar Recárgate Recárgate Como una zona de guerra Crackeado Encontré un helicóptero Vamos a ver si las minas están abiertas Las minas están cerradas, pero tenemos compañía Chau, tonto Ni se enteró que le robé el helicóptero Miren cómo está tirándole granadas adentro de la mina No hay nadie Y no estoy muy orgulloso de esto porque maté a uno de los motorratones de Marte Tengo una culpa infernal, maté mi infancia en un disparo Ahí es el momento exacto en el que se le muere la capocha, que vergüenza Miren Que haces ¡Suscríbete! 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 Te maté a ti Estás campeando ahí, seguro que tuviste toda la partida de arriba Y me molesta Así que iré por ti ¿Para cómo? Debe estar re concentrado apuntándole al otro edificio alto Te voy a agarrar re despistado ¡Vamos! Hay que tener cuidado, que no tengo compañeros que tengan fantasma y... ¡Miradur! Atención, UAV5 Regresamos a la parte para reabrarte ¡Hasta la vista, baby! ¡Hasta la vista, baby! ¡Hasta la vista! Es de la vista, baby! ¡Hasta la vista, baby! Veracadillое